Bueno, entonces aquí contamos un poco la historia de nuestros mineros, nuestros primeros pobladores. Esto lo van a ver ustedes ahora ya, cuando vamos por el cable. Si vamos caminando, pues listo, son muchas gradas para subir. Y lo vamos a ver. Estos son alemanes en 1936, mira, nadando en esa cascada que ustedes ahorita van a ver desde el cable. Y aquí otra familia de acá de Siloé, bañando precisamente en esa cascada que les voy a mostrar. Este era un policía que mató más de 200 jóvenes en el territorio, el Tombo Milton, le decían. Nadie a las 8 y media de la noche andaba en esas calles, porque el hombre... Hacía limpiadas, o sea. Hacía limpiadas, o sea. El Tombo Milton. Bueno, vamos a irnos por acá, por esto, a la parte de arriba. Y mirad, aquí vamos a otro. ¿Nadie lo juega? Sí. Ah, los diablitos, los diablitos, sí. Los diablitos, sí.